Qué gusto saludarte, hermanito. Qué gusto saludarte, Sergio, y reconectar no solamente contigo, sino con toda tu audiencia, que por mucho tiempo compartimos, obviamente. Así es, así es. Pues como decía, Jesús fue mi productor durante mucho tiempo, y bueno, ahora como reportero por esos lados de Utah, y bueno, siempre nunca deja de lado todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, que es su pasión, y por eso pues le dije a Jesús, vamos a hablar un rato de fútbol, y quiero hablar un poquito acerca de eso, de lo que se viene. Pero antes de hablar de la Copa América, antes de hablar de la Vinotinto, cuéntame de la Eurocopa, cómo la miras ayer, bueno, Ronaldo perdió un penal que pudo haberle permitido pasar directamente a la siguiente fase, pero bueno, vinieron luego los penales y finalmente cedió. Cuéntame acerca de la Eurocopa, que a quién, en todo caso, qué equipo ves tú como pudieran estar ya en la final de la Eurocopa, Jesús. Una Eurocopa, Sergio, que actualmente está en los cuartos de final, resta un partido de estos cuartos de final para justamente ver cómo van a terminar esas llaves, pero sin lugar a dudas y retomando ese partido que tú mencionabas de ayer, con el elenco de Portugal, es sumamente emocionante, sobre todo por lo que rodea a Cristiano Ronaldo, que como sabemos es The Last Dance, su último baile, al menos en el ámbito de selecciones se refiere, así lo ha hecho saber antes de esta Eurocopa, y obviamente eso le da un matriz distinto. Lo mismo está pasando paralelamente con Lionel Messi acá en la Eurocopa. En la Copa América. En la Copa América, quise decir. Es un momento de mucho fútbol, cargado de mucho fútbol, de mucho deporte, porque paralelamente que se está jugando la Euro y la Copa América también en unos 20 días arrancan los Juegos Olímpicos de París 2024, entonces está bastante cargado este verano en cuanto al deporte se refiere. Pero a pesar de que Cristiano Ronaldo falló ese penal, como tú ya lo comentas, terminaba sellando su clasificación Portugal gracias a una gran actuación de su portero, el portero de Portugal, Diego Costa, que es lo que tanto se le ha pedido a selecciones como Portugal, que no dependan tanto de un solo futbolista como lo fue durante prácticamente toda la historia de actualidad se refiere para Cristiano Ronaldo, que siempre se le pedía que se pusiera el equipo al hombro, que encaminara a su selección y nadie cuando él salía de la cancha lo terminaba respaldando. En este caso salió ese héroe, por llamarlo de alguna manera, como lo fue Diego Costa tapando tres penales en la tanda del día de ayer y ya clasificándose a lo que serán los cuartos de finales sumamente complicados para Portugal. Se va a enfrentar a la selección de Francia, de Mbappé y compañía y obviamente es un rival sumamente complicado. Una Eurocopa bastante, pero bastante pareja. Por el otro lado está la anfitriona Alemania junto con España jugando esos cuartos de final. Yo diría que esta es una final adelantada, Jesús, ¿qué piensas tú? Alemania-España. Sí, es que son dos selecciones que siempre han tenido gran rivalidad. En este caso la selección de España durante los últimos años ha tenido una especie de renovación con nuevos nombres, con una mezcla de experiencia y juventud. Y la mayoría de las selecciones se están haciendo algo similar. En el caso de la selección de Alemania, particularmente tiene dos referentes experimentados, como lo son Toni Kroos y Manuel Neuer, el portero de la selección alemana, que son esos que imprimen esa experiencia. Pero el resto de futbolistas de esta camada son jugadores jóvenes que están realizando esa generación de relevo para también pensar en lo que va a ser el Mundial de dentro de dos años, el Mundial de Estados Unidos o de Norteamérica del año 2026. Pero sí, coincido con que es una final adelantada, no solamente la de Alemania-España, sino también la de Francia-Portugal en estos cuartos de final. Yo creo también el caso de Inglaterra, que es una de esas selecciones que tanto se le pide en certámenes como esto. También se va a enfrentar a una Suiza complicada en esta Eurocopa, pero está muy emocionante, muy emocionante esta Eurocopa, realmente. Bueno, faltaría definir justamente el próximo partido, porque hay dos partidos que todavía faltan de los octavos de final. Y bueno, ya a ver cuáles serán en todos los casos para definirse ya los cuartos de final. Pero te pregunto, en tus quinielas, en las propias, las personales, las de Jesús, ¿a quiénes ves en las semifinales o por lo menos, no sé, esos cuatro equipos que crees tú que puedan lograr estar en las últimas, en las semifinales de la Eurocopa? Bueno, por ser la vigente subcampeona del mundo, yo creo que Francia debería trascender. También fue campeona en el Mundial anterior. Es una de esas selecciones que siempre son candidatas, con el presente que tienen. La camada de jugadores importantes. El caso de Mbappé, que recientemente se concretó su fichaje al Real Madrid. Obviamente eso también da una luciente importante para no solamente su selección, sino para el país en general. Yo creo que hay que ponerle la lupa allí a Francia, obviamente, como siempre. Termina, aunque no nos guste, y desafortunadamente, Cristiano Ronaldo quedándose sin una semifinal. Según yo, ojalá que esté equivocado, porque como digo, va a ser la última Eurocopa de Ronaldo. También, por otro lado, a pesar de que terminó la primera fase, en el primer lugar, la selección alemana, la anfitriona, yo creo que termina dándole la estocada allí, España, y trascendiendo a las semifinales. Por el otro lado, en el Suiza-Inglaterra, termina pasando Suiza, perdón, Inglaterra, según mis pronósticos. Y la otra llave, que falta por definirse, al menos en los cuartos de final, que es Rumania-Países Bajos y Austria-Turquía, yo creo que Rumania pudiera dar la sorpresa. A ver, y argumento, el caso de Países Bajos es esas selecciones, al igual que Bénxica, que uno siempre dice, no, que tiene un equipazo, no, que va a trascender, pero el último año se ha venido quedando en el camino. Entonces, yo creo que este año no va a ser la diferencia, pero igual hay que esperar. Algo que no me gusta tanto, quise decir, es que tanto la Eurocopa como la Copa América se están jugando prácticamente al unísono. De hecho, las finales van a ser el mismo día. Entonces, uno tiene que estar con un ojo para cada monitor. Sí, sí, sí. Pero hablemos de la Copa América, Jesús, por supuesto, y creo que la mayoría de nuestra audiencia está más pendiente de la Copa América. Te hago esta pregunta, a ver cómo me responde esto que te quiero preguntar. ¿Ves a Venezuela en la final de la Copa América? Mira, están todos los ingredientes dados, como una famosa comiquita que veíamos de pequeños. Realmente todos los ingredientes están dados para que Venezuela llegue a la final. No quiero adelantarme porque el camino es sumamente largo todavía, apenas están en los cuartos de final, la primera fase de eliminatoria. En este caso, Venezuela tiene un duro rival, como es la selección de Canadá. Esa otra selección que queda de CONCACAF. Hay que destacar que Venezuela en su grupo enfrentó a dos selecciones de CONCACAF y una sola de CONMEBOL, Ecuador por su parte. Pero a pesar de que el camino es largo, también debo decirte que es una primera vez que siente un ambiente diferente en la Virotinto. Y yo creo que tú y todos comparten la misma sensación. No solamente en la fanática, sino en el entorno. Y lo hemos escuchado de los propios jugadores, que ya no se tienen que preocupar si la logística está correcta, si los viajes están bien coordinados. Ya no se tienen que preocupar por nada extra deportivo. Entonces, tienen únicamente la responsabilidad de prepararse exclusivamente para sus partidos, de entregarse íntegramente en cada uno de sus compromisos. Entonces, cuando el futbolista tiene esa capacidad, esa comodidad de solamente enfocarse en el partido, genera un ambiente diferente. Y además, en este caso, algo que no había venido pasando en años anteriores, la suerte nos está acompañando, Sergio. O sea, yo no te voy a caer a mentiras a ti aquí, que Venezuela está jugando grandes partidos. Los resultados lo están acompañando gracias a detalles de concentración, por ejemplo, que a pesar de que no ha jugado Venezuela buenos primeros tiempos, la defensa se ha armado bien. Quizás esa ha sido una falencia en años anteriores, que los jugadores ofensivos no habían tenido un buen partido, pero en este caso la defensa está bien armada, bien sólida, y eso ha hecho que no se cometan errores y no se pierdan los partidos. A pesar de que han sido resultados bien cortos, a diferencia del partido contra Jamaica, la Binotinto se ha visto muy sólida en cada una de las líneas. Y evidentemente, la estrategia del seleccionador Fernando Bocha Batista se ha demostrado, es decir, ha leído muy bien los partidos y eso ha hecho fundamental para que la Binotinto consiga pues estos resultados que está obteniendo y de manera contundente, como fue el pasado domingo en Austin, que debo decirte, Sergio, estuve presente en el estadio y realmente eso parecía como si estuviésemos en Maturín. Impresionante, 20.000 personas, todas de Venezuela, te digo. Increíble, increíble. Vas a ir a Dallas, me imagino. Voy a ir a Dallas. Si me escuchan algo griposo es porque ya me está pegando la viajadera. Estuvimos en Santa Clara, en el partido contra Ecuador, estuvimos en Los Ángeles, en el Sopay Stadium contra México, que es uno de los partidos más emocionantes, sobre todo por lo continentado que estaba previo al duelo y tanta declaración que hubo a nivel mediático, obviamente. Estuvimos también en ese cierre contra Jamaica este domingo en Austin y vamos a estar también en Arlington. Es una ciudad que está a unos 15, 20 minutos de Dallas, como de esas grandes ciudades de Texas. Y si fue así de llenazo por parte de Venezuela en Austin, esperemos que en Dallas sea algo similar. Estuve leyendo ayer en Twitter que ya se habían vendido más de la mitad de las entradas. Esto no es mi información oficial, pero lo comparto contigo. Y que gran parte de esa venta de entradas era por parte de, fanáticos mexicanos que pensaban que ese partido le iba a jugar la Selección de México. Yo espero que se la revendan a los venezolanos. Claro que sí, estoy seguro de que así iba a ser. Efectivamente, Jesús, has dado en un punto muy importante la fanaticada de Venezuela. Claro, también la diáspora o el hecho de que muchos se hayan partido de Venezuela y estén viviendo aquí en Estados Unidos ha también permitido la presencia a una gran cantidad de venezolanos en los estadios y para para darle ese impulso a la vinotinto. Como bien lo comentabas, allí en el más reciente encuentro que tuvo contra Jamaica, pues la la barra estaba pintada de vinotinto. Ese era algo impactante, impresionante. Es importante ese apoyo por parte del público y crees, te pregunto, que los jóvenes, los los jugadores sienten ese apoyo, sienten esa responsabilidad. Más allá del mal no tengo fe porque efectivamente tenemos y seguimos teniendo fe, pero creo que eso es importante. No, y solo con fe no se ganan los partidos. Claro, claro. Yo sí creo que si le está llegando esa euforia que hay a los jugadores, sin lugar a dudas, ellos también tienen esa misma euforia, solo que lo manejan con una mesura distinta porque tienen que hacerlo así, porque son los que compiten y que si te quedas en la celebración te agarran desprevenido en el partido siguiente. Eso es lo que dicen en el discurso de los jugadores y el cuerpo técnico. Sí, podemos celebrar ese mismo domingo, podemos generar euforia después del partido, pero pasa a la página el día siguiente, piensa en Canadá, por ejemplo, que es tu próximo rival. Así ha sido a lo largo de esta Copa América. El apoyo a la afición ha sido espectacular, indiscutiblemente, que el hecho de la diáspora venezolana y me emociono al recordar cómo Daniel Nora, un colega narrador, pues describía justamente previo al partido contra Jamaica, luego del himno. Lo importante que ha sido, o el lado positivo, por llamarlo de alguna manera, la diáspora venezolana, particularmente en esta Copa América. Y yo estoy seguro que, y no me quiero adelantar a los hechos, si Venezuela logra la clasificación para el 2026, el Mundial va a ser igual o peor, porque han sido muchos años, Sergio, esperando por ese momento y las condiciones están dadas, como te decía hace minutos, para que Venezuela ya termine de dar el mazazo, termine de dar el golpe sobre la mesa y decir que queda presente. Y he tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, en la zona mixta, el área donde los jugadores dan declaraciones postpartidos, particularmente en ese contra Jamaica. Y sí, le preguntamos mucho por eso, por el ambiente, porque quizá hace dos años o tres años las circunstancias eran distintas. No había quizás ese, sí había el apoyo, pero no quizás tanta euforia como notamos actualmente. Y ellos lo sienten. Ellos, por ejemplo, el hotel de concentración previo y postpartido es una locura de fanáticos afuera de los hoteles. La gente, sin que ellos publiquen nada, ya saben dónde va la selección de Venezuela y los esperan afuera y hacen banderazos. Y nadie los convoca. Es como genuino toda la concentración. Y eso es, eso llama la atención. Claro. Esto es bonito, esto es bonito, es bonito, es bonito, es agradable porque la gente siente ese amor por lo que está haciendo la selección. Que no lo genera más nada en Venezuela, que no lo genera más nada en Venezuela. Exactamente. Eso, tú no la ves en más nada. En el béisbol, a pesar de que es el pasatiempo nacional, no se genera. Bueno, ahorita está teniendo otras cosas. Ahorita está teniendo otras cosas, estas pasiones, ese amor, esas ganas de unidad, de cambio, de triunfo. Se está respirando, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Mira, te quería consultar, Jesús, porque yo leía un análisis de lo que ha sido la Vinotinto en estos últimos encuentros, sobre todo. Y alguien le daba el crédito al seleccionador argentino, el Bocha Batista. Quiero preguntarte, ¿es cierto realmente este seleccionador le ha dado un impulso diferente a la selección? Sin lugar a dudas, el primer discurso del Bocha ha sido la convicción. Es decir, cómo imprimir ese sentimiento a los jugadores y a los fanáticos, pero particularmente a los jugadores. Que quizá antes no... Un poco enfrentar a selecciones grandes. Y Venezuela ha demostrado que no le tiene miedo a selecciones como Argentina, como Brasil. Se le empató a Brasil con aquella chilena de Eduardo Bello, bien recordada, en su casa. Y yo creo que eso va de la mano con eso. Esos resultados van de la mano con ese discurso de, si se puede, pero si se puede, es verdad. Porque estás jugando contra 11 personas igual que tú. Les puedes ganar porque a pesar de que tengan estrellas, tú también juegas y te preparaste y te entrenaste para esto. Entonces, eso ha sido fundamental, ha sido clave. Y se está notando en la actitud de los jugadores. Yo creo que este es un deporte, el fútbol es un deporte que pasa mucho por eso. De que mientras tú tengas la convicción de que puedes trascender y si te acompañan otros elementos, obviamente como el que te mencioné al principio de la suerte, se pueden lograr las cosas. Y, obviamente, con la estrategia que ha demostrado Fernando Batista en los últimos partidos, con la lectura correcta de los partidos para generar esas modificaciones, porque no ha repetido alineaciones en los tres partidos. En cada selección o a cada selección le jugó de manera diferente. En los segundos tiempos jugó de manera diferente y se demostró en los resultados. Yo creo que sí, ha sido un bastión fundamental el cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista y así ha sido acompañado o ha venido siendo acompañado por los resultados. Ah, ¿qué hace? ¿Qué Alavino Tinto y Anulo Mufa la eliminan ahorita en cuarto de final? Que no creo. Bueno, te deja el camino servido para la eliminatoria sudamericana, para terminar diciendo, enviando un mensaje de, mira, aquí estoy presente, gané bien, clasifiqué bien, porque después se vienen duros desafíos. Te enfrentas a Bolivia en la altura y después tienes que enfrentar a selecciones como Uruguay, como Argentina. Entonces, no es papaya lo que se viene y necesitas pues estar a tono para esos desafíos. Ahorita se está pensando en la Copa América, genera ilusión, genera, sí, bueno, ese sentimiento de que se puede trascender, que además que los resultados están acompañando la gente, está acompañando a la selección. Sin lugar a dudas, es un momento mágico hoy por hoy para Venezuela. No, sí, 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 sin duda alguna. Bueno, viene el próximo encuentro con Canadá, pero bueno, ya tú me afirmabas que lo ves como más allá, o sea, que pudiéramos pensar en un triunfo ante Canadá, aunque creo que hay que seguir siendo humildes, ¿no, Jesús? O sea, siempre pensar que, bueno, mira, cualquier cosa puede ocurrir. Como dice, mi suena dice, a mi suena le encanta el fútbol, porque tú veas, ella dice, la pelota es redonda y cualquier cosa puede ocurrir. Es verdad, la pelota es redonda y cualquier cosa puede ocurrir. Eso es correcto. Pero bueno, esperamos este triunfo ante Canadá y no solamente lo ligamos, sino que tenemos pues, seguimos teniendo P, ¿no? Sí. Tiene una selección de Canadá que tiene muchos jugadores en la élite de la MLS acá en Estados Unidos, en el fútbol profesional. Tiene Alfonso Davies, que juega actualmente en Europa, en el Bayern Múnich. Este defensor es una de las piezas a las que hay que ponerle el ojo, ¿sabes? Seguramente a esta hora el cuerpo técnico del Bocha Batista está estudiando qué puede hacer para anular de una u otra manera a estos futbolistas. Pero si me preguntan, ya Canadá cumplió. Canadá no debería buscar más nada en esta Copa América. Venezuela debería hacer esa que trascienda, a pesar de que, por ejemplo, Canadá en los partidos amistosos previos a la Copa América jugó un amistoso contra Francia y le empató. O sea, no, tampoco es que es mantequilla. Pero yo, para responderle, por ejemplo, a Carlos, que está conectado por acá, no creo que Canadá sea más que Venezuela, que nos está preguntando eso. Para mí Venezuela debería trascender. Por el presente que tiene, por la comparación del uno a uno entre los futbolistas, el avionotinto debería poner su nombre en las semifinales, semifinales que se va a disputar, si clasifica, Dios mediante, enfrentar a otra selección en New Jersey el próximo martes 9 de julio. Así es, así es. Mi querido Jesús, te agradezco muchísimo este contacto. Ojalá pudiéramos hacerlo más seguido, pero igual gracias por permitirme conversar contigo. De verdad que siempre es muy agradable. Te sigo y seguimos en contacto. Como decían por aquí, has crecido muchísimo. Sí, has crecido muchísimo. Tuvimos que darme alas para que volaras. Fuerte abrazo, hermanito. Gracias. Pero no de tamaño. Un fuerte abrazo, Sergio. Te mando un abrazo y bueno, siempre a la orden para hacer este tipo de contactos. Nos vemos pronto porque vamos a ir a la final, Dios mediante, sea quien sea en Miami en el Hard Rock Stadium. Ah, bueno, exacto. Vas igual, pero ojalá sea que es aquí en Miami, de hecho, ¿no? En el Hard Rock Stadium, sí, señor. Así es, así es. Gracias, Jesús. Fuerte abrazo. Sigan a Jesús.